Amparito se cruzó en mi camino, me enseñó como a proyectarme, a enfrentarme, a enfrentarme. A no callarme las cosas, a ser de alguna manera una mejor persona. Amparo es un lenguaje diferente, es una persona mágica. Amparo es todo. Soy Amparo Mancilla y con mi trabajo cultural les doy alternativas de vida a los niños, jóvenes, adultos de la localidad de Los Mártires. Hoy es 12 de noviembre, Día de los Muertos. Me di cuenta que hacíamos falta un espacio donde la gente pudiera integrarse, crear, pensar, dar rienda suelta a su creatividad, a su lúdica, a su estética. Son unos ositos. Y empecé a gestionar recursos. Tenemos que cuidarnos. En el tiempo que yo conozco a Amparo, ninguna persona que ha tomado los talleres que ella promueve ha pagado un peso. Me gusta que estos espacios sean diversos. Nosotros aquí no discriminamos a nadie, ni por su color, ni por su edad, ni condición sexual, ni condición de religión, ni su peso. Obviamente ya sabes por qué sería el colmo. Hay gente que cambia su vida a raíz de estar ahí porque tener la paciencia de trabajar con personas que no tienen la formación, que no han tenido oportunidad en su vida y que lo logran en estos escenarios. Bueno, la verdadera inspiración es mi hermano Anastasio Mancilla López. Fue escritor, fue actor, murió demasiado joven. Me dejó un legado a mí, la pasión por el arte, por la cultura, por ayudar a la gente. Él nos dejó un legado de muchas escrituras, dramaturgia, obras que a nosotros nos han servido para presentarnos y darnos a conocer en muchas partes del país. La pulga la tiene en el pecho. En el pecho, el arte y el teatro te permite vivir y te permite también sensibilizarte, pero también te permite entender a las personas y no juzgarlas, aceptarlas tal cual son. Eso es lo que está pasando con mis alumnos. ¡Ayúdenme, no! ¡La muerte carga conmigo! Esto se convirtió en ese espacio de familia, de podernos abrazar, de sentir por el otro, de poder llorar con el otro. Y en muchas ocasiones se daba como que alguno llegaba triste y todos subíamos al escenario a hacer un ejercicio teatral, pero para sacar la tristeza del otro. Y en eso se convierte esto, en una familia. No voy a parar nunca, nunca. Voy a seguir siempre esforzándome por la comunidad, por los jóvenes y por los niños, para que puedan tener verdaderas alternativas y se proyecten para un futuro mejor. Eso es lo que me interesa. ¡Gracias!